Buenos días de este mediodía, estamos aquí en la taca del Cío Andrés, donde una vez más Horacio nos ha puesto de comer de maravilla. La pasada semana habíamos invitado a Javier José. También había, bueno, ya 24 horas que había dejado el cruz, y estar en una texturia de comer, donde los efluidos del vino le puede a uno dar algunos malos instintos, pero no os quedéis en la invitación, vamos a dejarlo para la semana que viene. Para nosotros la palabra es un solo, 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 un solo. Hola Pedro, muy buenas y muchísimas gracias por vuestra invitación y te agradezco además tu comprensión, que esa situación que tú decías para mí era complicada, pero bueno, nunca, porque no quiero estar contigo, porque sabes que desde el primer día que encontré profesionales, encontré gente seria en la información, y mi deber y mi obligación era volver y estar y además lo voy a ver. Otro me hubiera dicho, no quiere venir, a ver si ya no viene a la vez, ya viene. Bueno, en el caso de uno, yo concreto, cuando alguien dice que me hubiera venir a tu gaceta de FM y no lo ve, tanto, no nos duro la emprenda y me vuelve a invitar. No es que no quiera, es que no deba. No es que no quiera, no debe. No es que no quiera venir a Alfonso Melenchón, que hoy le hemos tirado Pérez. Yo sé que, os digo, que hemos avisado esta misma mañana, yo sé que Alfonso Melenchón es un amigo de esta casa. Tú sabes que siempre que tú me llames, si no hay Fuerza Mayor, yo siempre estoy dispuesto a... Y además sé que ahora mismo está feliz, porque el Cantagera, tal vez se lo hemos llamado, el momento más delicado, pero ahora parece que el Cantagera está para romper para arriba. Sí, sí, porque de verdad que es cierto, yo me lo dije hace 15 días, yo hubiese sido uno de los que, tal vez no estábamos con el Cantagera, de que no hubiese apuntado por esos seis puntos, pero es maravilloso seis puntos que nos van a hacer una gloria, tanto a los aficionados como a los futbolistas, porque, después de esos seis puntos, le está dando goles para una tranquilidad a la plantilla que es como para, yo creo que, iniciar ese ascenso en la tabla de clasificación y asentarse en el puerto de la plantilla. Y a mi derecha tengo a Julio Clemente Jr. Habíamos invitado a su padre, como su padre está en las cataratas del Niágara. Sí, otro como él. Pues tenemos a Julio Clemente, entre otras cosas, pues colabora con Capa cuando es necesario, cuando hay que echar una mano. El fútbol sala y si es de fútbol, de fútbol. Esto, depende. Yo soy como mi padre. Entonces es que podemos hablar de fútbol tranquilamente los tres, podemos hablar ya de FI. Lógicamente, teniendo aquí a Javier Montes, hay que preguntarle si se había ya los motivos por los cuales lanzarnos cataratos. Pues no. Yo creo que parezca orgulloso. Tengo que darle vuelta a la cabeza o un señor este. Aquí me tiramata. Pero estamos muy a gusto en la cocina, en la cocina, en la cocina. Tienes cosas mal que te entregas. La persona ya no está. O sea, que hacerte la pelota ahora... Es cuestión, yo nunca le he hecho la pelota a nadie. Y menos se la voy a hacer a Javier Rufet. Entonces, te puedo invitar a tu casa a comer el Norca o el Águila. Podemos encontrarnos más allá y dentro de un mes te podemos invitar aquí a comer. No es mi estilo, tú sabes que hemos estado muy a gusto, en este caso mi familia. Lamentamos el día que leímos que Javier Rufián dejó de pertenecer a Cartagena porque creo que ha sido un error. Pero bueno, nosotros no podemos llegar más allá de lo que no conocemos. No sé si es que han mandado a tres puñetas al presidente, ya le han dado tres días, entonces no lo sabemos. Bueno, no, no, yo creo que no, no va por ahí. Yo estoy convencido que la decisión del presidente llega única y exclusivamente porque él lo confía en mí. Él cree que mi forma de trabajar no es buena, cuánta es mi relación con los medios de comunicación. Es algo que yo creo, porque como tú bien decías, yo no sé la razón y que le he dado muchas vueltas a esta situación. Yo creo que no encuentro una razón real porque sí, en cuanto al trabajo se refiere, creo que, como en todo, en los trabajos de resultados, los resultados dicen, los que me rodean, los que me están cerca, que han sido buenos. De hecho, sirva en este momento para agradecerle a Cartagena la cantidad de artículos, de apoyos, de llamadas, de reconocimientos que se han producido en estos días. Yo creo que yo no me lo esperaba, pero sí que es una moneda de dibujo en que algo funcionaba bien cuando la gente está contenta. Hay otra cosa que hemos estado de acuerdo en todos los medios de comunicación, que no había razón. En este caso, no existía ningún motivo para que no se hubiera partido de Cartagena porque era un apoyo para todos. Pero es cuestión de filosofía, Pedro. Yo entiendo mi responsabilidad dentro del club como la persona, el enlace entre el club y los medios de comunicación. Como el hombre que tiene que llevar la información más transparente posible a la calle. Al final tiene que hacer saber a los aficionados qué es lo que siente el club, qué es lo que palpa, qué es lo que ocurre, qué es lo que hay dentro del club. Bueno, esa era mi filosofía, esa era mi forma de trabajo. Independientemente de que tengo que estar para ayudar a los compañeros de los medios de comunicación a hacer su trabajo cuando corresponde. Bien en casa, si tienen un problema, bien fuera de casa. Esa creo que es la figura de un jefe de prensa. Pero así lo entiendo yo, no lo entiende en el todo sitio igual. Yo en Lorca, donde como hemos comentado a veces, trabajaba, nunca jamás tenía un problema en mi forma de trabajar. Al revés, creo que la gente entendía. También es verdad que el presidente que yo tenía entonces, Antonio Baño, era una enamorada de los medios de comunicación. Era su vida, él quería estar tal a día en los medios de comunicación. Y aquí no es así. Aquí el presidente es un hombre que no tiene una... O no cree en los medios de comunicación, yo creo que él no cree en los medios de comunicación. Me da la sensación que ve fantasmas en los medios de comunicación. Él piensa que solo están para crearle problemas más que para darle soluciones. Y bueno, en ese sentido es difícil. Si yo pienso de una manera, que soy el trabajador y él cree que es de otra que el presidente, el que toma decisiones, pues al final lo normal es que no quiera contar conmigo. Tenga confianza en mí, piense que yo soy del enemigo más que del amigo. Y bueno, y a la calle. Sí, lamento profundamente que lo que más me recome por dentro es el hecho de que no me lo haya dicho antes. Que no me llame un día a su despacho y me llame y me diga, Javier, esto no me gusta porque yo también entiendo que yo me debo una empresa y puedo cambiar de filosofía como lo he hecho. Yo he dicho muchas cosas que no he creído en ellas, pero que las he hecho porque le debo una empresa, me debo un sueldo y me debo a quien me paga. Y hay muchas cosas que yo no entendí y no entiendo por qué los partidos médicos de la plantilla no se tienen que hacer públicos cuando es lo más normal del mundo y del fútbol. Y de los clubes no tienen otras muchas cosas. Creo que por lo menos debía de haberme llamado un día y haberme dicho, Javier, no me gusta tu forma de trabajar. Creo que este es el camino, el de la derecha, el del centro. Y bueno, vamos a intentarlo. No me ha dado esa oportunidad, me ha cortado la cabeza en el momento a la primera. Y bueno, eso es lo único que le reprocho. Por lo demás, no tengo nada que reprocharle porque en definitiva esto es suyo y él es excedente. De cualquier manera, Javier, a nosotros, sobre todo las personas que he manejado y que manejamos, que llamábamos a diario y preguntábamos a la atención del club, a nosotros no nos pilla de sorpresa. O sea, no nos agrada, pero cuando alguien me dice, ¿Han echado a una persona del club? Sí. Nadie piensa ni en el entrenador, ni en Mariano Sánchez, ni en otro personaje. Yo desde luego acierto la primera. Porque entonces tu vinculación con el club no era como tú hubieras deseado desde el primer momento. No, lo que pasa es que vuelvo a repetir que, pero la filosofía del club no hay caja en mi forma de ser ni en mi forma de trabajar. El club, vuelvo a repetir que, el club entiende a los medios de comunicación y a la prensa como alguien no necesario, como un fantasma, como alguien que es dañino, es peligroso. Y yo entiendo a la prensa como alguien necesario, como alguien, bueno, que tiene que ir de la mano. Y eso, lógicamente, pues no ha gustado. Yo lo siento, me equivoqué. Es posible que yo me haya equivocado en forma de proceder, porque tenía que ser de otra manera. Pero también es verdad que hubiese sido injusto con ti lo mismo si no intento solventar la situación o por lo menos dar pasos para resolucionar el problema que en estos momentos hay entre medios de comunicación y club, si no intento dar un paso hacia adelante, si no intento, bueno, reconducir la situación a la forma en la que yo entiendo esta relación. Como, insisto, son dos formas de pensar diferentes, al final tiene que perder el más débil. Para terminar con este tema, ya seguimos con lo que es meramente el motivo, con el que quiero ponerte en contra de la espada en la pared. Tampoco vamos a saber los motivos, porque si tú no lo sabes, tampoco lo vamos a indagar aquí, ni podemos sospechar, tiene que ser el caso de la atención. Pero solamente para terminar, la historia de los hechos, ¿no? Creo que aquí en el día hay una rueda de prensa de Víctor, tú no sospechas de hecho nada, de que no ocurrió, tú vas a la manga, llevas tus paneles correspondientes para que se les aparezca la publicidad, tal, y que la rueda de prensa tenga lugar media hora antes, porque si te hacenla en Cartagena, hay que ponerla media hora más tarde, ¿no? Sí. Sin embargo, pues te desplazas allí, te hacen desplazarte allí, cuando me imaginó que esto estaba, estaría definido por parte del club, no creo que fuera de la noche a la mañana, y ahora me cargo a Javier Rufet. Y, bueno, yo te voy... ¿Vuelves de la manga? ¿Come o después de comer? No, 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 te cuento, te cuento. Yo, uno de antes, tres días antes, me dicen que... Me llama Paco López, que era... ¿Tres días antes de...? Sí, tres, cuatro días antes me dicen que Javier, la situación no está bien, tú si yo no está, está un poco caliente, porque esto, porque tal, porque en fin, porque entendemos que tú no tenías que haber hecho esto, tú no tenías que haber hecho otro, tú no podías estar... Bueno, Paco López, entiendo que tal, que tenemos mejora la situación. Pero, en fin, lo considero que me toca la atención del director. Incluso no entendiendo lo que me estaba... ¿Está diciendo, no? Es decir, yo no entiendo por qué me culpas de esto, cuando yo creo que esto no es así. Yo llevo muchísimos años de esto y creo que se hace de esta forma, pero bueno, tú dices que se hace así, se lo siente y seguimos caminando. Y al volver de la manga, aquel día, de más rápido, de ir a las 2 y cuarto, porque además la rueda de prensa se alargó, la he visto, se alargó. Y al llegar a las 2 y cuarto, para dejar los tractos y ordenar un poco la tarde de trabajo, con Pedro, me colgaré esto en la web, hay que hacerlo. Y a otro sitio, me llama en directo al final de su despacho, antes de irnos a comer, cada día comemos juntos. Y te paso un momento al despacho y digo, pues cuéntame. En este sobre hay una caja de despido y un finiquito que me ha dado el presidente para ti. Yo sabía que esa mañana se había reunido el presidente de la asociación de la prensa, de la que yo formo parte, de hecho soy vicepresidente, me llama Juan de Dios por la mañana, me dice que se va a reunir con el presidente, o si va a reunir el día antes, pero el presidente, bueno, pues no aparente a la cita. Y si por la mañana termina esa reunión, Juan de Dios me llama, me dice, oye, todo muy bien, y habla con el presidente, que se va a solucionar, y eso vamos a comer nosotros la semana que viene, y tal, y vamos a solucionar ese problema. Y bueno, pues, y me dice Paco que tengo una carta de tal, y digo, sí, la mañana es una reunión para sostener el problema con el prensa, y después termina la reunión y el prensa va a dar esta carta para ti. Y digo, pero bueno, pues Paco, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y Paco me dice que no, que para él era un día muy triste, que él, bueno, que estaba en una decisión del club, y que no había otra. Que para él, para él, personalmente, era un día muy triste, que no le parecía la situación, hombre, no le decía que es realista, pero en fin, él estaba en su cara, creo que le decía todo, estaba muy dolido por esa situación, pero lógicamente yo también entiendo a Paco López, y le decía lo que era la decisión de explicarte. Y así ocurre, le pido una explicación, me dice, esto es lo que hay, este es el finitito, si lo quieres bien, y si no, pues, me lo llevo al fin, claro. No, Paco, yo no tiene problema. Yo siempre he intentado ser un pie elegante y quiero dejar las cosas. Yo no quiero estar donde no quieran que esté. Y bueno, y así fue, le dije, ¿dónde hay que firmar? Me dio los papeles, lo firmé, no hubo más. ¿No teníamos oportunidad de hablar con Paco López en el toque? No, no, porque además, lo que sí le dije a Paco, le dije, bueno, pero si tú no me caes, lo que voy a hacer es llamar a Paco Gómez y se la había pedido, por lo menos voy a decirle que me reciben, que me digan por qué, me dicen. Y las palabras de Paco fueron, no vayas porque no te va a recibir. Y dije, bueno, entonces me ahorro la llamada y el viaje. Y así se lo dije, digo, pues no, y si tú crees que esto va a ser así, no existo. Yo creo en Paco López, muchísimo, en él y en Cristina, y tengo que decirlo públicamente, porque ellos fueron los que apuestran a por mí, los que me han dado la confianza, el cariño, los que han padecido esto conmigo, porque yo no sé, soy consciente de ello. Y además tengo que agradecerle muchísimo la experiencia que ha pasado en Cartagena. Y bueno, cuando Paco López me dijo, eso fue como una mente, y además, si tú lo dices, creo en ti, y aquí se acabó, hasta mañana. Hasta siempre. Pues como no vamos a salir de dudas, vamos a hacer un alto en el camino y ya vamos a entrar con el Cartagena y el futuro deportivo que le depara.